Me escribió la persona que dio positivo de COVID, escribió y estuvimos charlando vía telefónica y me dejó bastante más tranquilo. Él quería comunicarse conmigo para darme la tranquilidad que el aislamiento lo había hecho como corresponde. Así que bueno, nos deja un poco más tranquilos, quiero creer en las personas y quiero pensar que solamente va a ser ese caso que va a quedar cerrado ahí en ese domicilio. Hoy tuvimos una reunión del COE, en la cual se tomó la decisión de que íbamos a poner un control a la entrada del UECU, porque esta persona, a pesar de que hizo las cosas bien, entró por el camino del norte, o sea que vino por Butarranquil, ingresó a la localidad y justo en el camino a Gabiá, nosotros levantamos los retenes, nuestra gente se agota, los recursos son escasos. Sandra Merida tuvo que levantar su reten que lo tenía ahí, así que mañana creo que vamos a empezar nuevamente con ese reten, porque él ingresó por la zona norte. Por supuesto, fue y se anunció en el control de la entrada que viene de Zapala y eso nos hace más creíble su versión, de que bueno, que él está tratando de hacer las cosas bien para cuidarse él y cuidar su familia. No, no venía con síntomas, él empezó con síntomas acá en la localidad, así que cuando empezó con un poco de fiebre llamó, se lo hisopó, se hisopó su familia y bueno, dio positivo a él. Él dice que en Santiago del Estero le dijeron que no podía parar en ningún lado de la ruta, entonces le fajaron su camioneta y dice que él llegó así acá, yo no la he visto ni tampoco he ido a su homicidio, así que no puedo asegurar eso, pero él dice que por ejemplo llegó a Barranca a las 3 de la mañana y estaba cerrado, el paso de Barranca estaba cerrado para la provincia de Neuquén, tuvo que esperar hasta las 3 de la mañana y de ahí en adelante continuar a las 8 de la mañana.